Vamos a escuchar a nuestra compañera Rodi Celi Cárdenas desde el punto de inicio de esta gran movilización. Se desplegará en esta marcha por el oeste de la ciudad capital. Recordemos que este comando constituyente Zamora 200 cuenta con cinco frentes de trabajo. En conjunto con la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno de calle constituyente activará diversas organizaciones gubernamentales para tener contacto directo con la ciudadanía. Esto dirigido por el vicepresidente de la República Tarek El Aysami y la ministra del despacho de la presidencia Carmen Meléndez. Ustedes pueden observar a través de nuestras pantallas la llegada inclusive de los representantes del comando de campaña Zamora 200. Y a esta hora continúa llegando personas a este primer punto. Recordemos que es un primer punto para luego llegar a la esquina de San Francisco. Los revolucionarios, aquí estamos, los chavistas, arriba los chavistas. A esta hora pueden observar ustedes que el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela se dirige al país desde el punto inicial de esta concentración rumbo a la esquina de San Francisco. ...por el corazón y nuestra alma patriota, como nos enseñó el comandante Hugo Chávez. Por esas razones, hoy... Fíjate, hoy se abren las puertas de... ...repudia... ...no nos iba esperanza para la patria, para la paz del país, ¿no? Y hacemos la invitación a todos los venezolanos y las venezolanas, todo el que quiera, todo el que crea que puede hacer aporte desde la Asamblea Nacional Constituyente, ahí está, inscrívese, no hay limitaciones de ningún tipo. Nadie puede decirle ni en el PSUV, ni en un equipo político municipal, restringirle el derecho que tenga cualquier persona de inscribirse como candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Y hoy estamos nosotros reunidos aquí, en esta hermosa concentración, en una marcha antiimperialista, en una marcha contra el injerencismo de la OEA y de las señoras que dirigen la OEA, como el señor Almagro. Parte de ese ataque que han hecho contra nuestro país en el mundo tiene que ver con la política belicista de Almagro contra Venezuela. Nosotros queremos la paz, por eso el compañero Nicolás Maduro ha llamado a una Asamblea Nacional Constituyente que tiene que servir para que haya justicia, para que no haya impunidad, tiene que servir para avanzar, tiene que servir para la unión de todos los venezolanos. Los que andan, en verdad, opinando en contra de la Asamblea Nacional Constituyente se oponen a la voluntad del pueblo. Parece que quieren es la constitución del 61, que hablaba porque el pueblo ejercía su soberanía, pero la delegaba en los órganos del poder constituido. No, el pueblo es protagonista de su propio destino, es participativa, es protagónica la asamblea, la constitución del 99 y desde allí está llamando al presidente Nicolás Maduro a esta Asamblea Nacional Constituyente. Te invitamos a todos los venezolanos, los patriotas, las patriotas, inscríbase como candidato, que usted será puesto en una elección para ser electo en los últimos días del mes de julio, tal cual como lo planteó la señora presidenta del CNE, la doctora Tibisay Lucena. En una elección universal, en una elección directa, en una elección para todos y para todos los venezolanos que así deseen participar. Ah, ¿cuál es el agregado? El reconocimiento a los sujetos, a las personas que están en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, como los trabajadores, las personas con discapacidad, los indígenas, todos los grupos, hasta los empresarios, los están llamando a que participen y van a tener sus voceros en esa Asamblea Nacional Constituyente. Es una Asamblea Nacional Constituyente extremadamente amplia, 545 venezolanas y venezolanas que van a ser electos por los propios venezolanos y venezolanas, repito, en una elección universal, directa y secreta, como se hacen las elecciones en este país en los últimos 18 años. Antes no era así. Debemos recordar que antes no era así. Antes si usted no sabía leer y escribir, aquí no votaba. No tenía derecho a votar. Esto ha cambiado y cambió para siempre gracias al comandante Hugo Chávez. Estamos haciendo llamados a todos los venezolanos, repito, a participar activamente como candidatos en la Asamblea Nacional Constituyente. La derecha, si no quiere estar, se va a perder una cosa hermosa. ¿Sabes por qué no quieren estar en el fondo? Porque le tienen miedo al debate. Porque quisiéramos ver a la derecha debatiendo para quitarle la pensión a los viejitos, para decir que no tienen derecho. Quisiéramos ver a la derecha debatiendo que metan en una constituyente y propongan a la constituyente eliminar el derecho que tienen los venezolanos a la vivienda y que metan la ley privatizadora que metió Julio Borges. Porque eso es lo que ellos quisieran que estuviera en la constitución. Ellos quisieran allí que hubiese impunidad absoluta, que aquí no hubiese justicia. ¿Para quiénes? Para los que han destruido este país. Nosotros pedimos que a esa Asamblea Constituyente se le devuelva la paz y la tranquilidad a nuestro pueblo, a nuestro país. Venezuela es el centro del debate mundial. Venezuela es el centro del debate mundial. Y no han podido con nosotros, ni van a poder, ni el imperio norteamericano, ni todos los imperios del mundo. Aquí una decisión de un pueblo soberano, independiente, que quiere seguir siendo soberano, que quiere seguir siendo independiente con una historia cargada de patria, de heroísmo, de dignidad. No podrán, mira, puede participar Chano, puede participar quien quiera. Nosotros no nos va a hacer cambiar para nada. Deberían estar discutiendo, por ejemplo, el uso de violencia. Ya para el mundo, el mundo en este momento tiene muy claro el uso de la violencia. ¿Quién la está ejecutando aquí en Venezuela? La derecha venezolana, utilizando explosivos, asesinando gente, incendiando gente. Es sospechoso, y estoy seguro que vamos a tener la oportunidad, pues, de decirlo al mundo, que para Almagro no sea importante lo que está ocurriendo en Brasil en este momento. Que para Almagro no sea importante lo que está ocurriendo en Colombia en este momento. Que Almagro no le dé importancia a los asesinatos en México todos los días. O que para Almagro no sea importante lo que ocurre en Argentina, con la violación de los derechos humanos de los argentinos y de las argentinas. Es impresionante el ensañamiento contra Venezuela. Eso nos da mucha más fuerza, y le da mucha más fuerza a nuestro pueblo. Nosotros saldremos victoriosos de cualquier emboscada y de cualquier ataque contra la patria. Por eso estamos llamando, y el presidente está llamando a la Asamblea Nacional Constituyente, que se incorporen, vamos, que lo traigan al debate, pues, que traigan al debate. Por ejemplo, que ellos quieran entregarle PDVSA a Estados Unidos, a los grandes imperios norteamericanos, que vengan a debatirlo en la Asamblea Nacional Constituyente. Nosotros queremos que ahí quede bien, bien, mucho más claro de lo que está en este momento, que jamás y nunca podrá volver la hora privatizadora aquí en Venezuela. ¿Y quién sanciona a los gobiernos europeos? ¿Quiénes son los gobiernos europeos para solicitarle sanciones a los venezolanos? Nosotros nos metemos en los asuntos internos de los países europeos, de los gobiernos europeos. Estos son opiniones particulares, de particulares, que tienen vínculos con la socialdemocracia mundial, que están en las cosas estas que llaman internacional socialista, o en la corran Adenauer, que tienen sus amigos en el mundo. Y los utilizan para que declaren y digan cuatro cosas. Sería bueno que dijeran, por ejemplo, lo que dijo la diputada de Costa Rica, que afirmaba que en Venezuela no hay presos políticos, sino terroristas presos. Es bueno, esa no sale, esa noticia para el mundo, ¿no? No sale absolutamente a ningún lado. Ahora, lo que está ocurriendo en Venezuela es un proceso inédito. Nosotros somos vanguardia. Venezuela es ejemplo para el mundo y será ejemplo para los pueblos que desean ser libres. Muchos pueblos del mundo están diciendo, caramba, qué dictadura tan rara, que llaman al pueblo para que decida su destino. En verdad, lo que diga Capriles no le interesa a este país para nada, perdóname, ¿no? Y es un problema de la derecha, de esa derecha de sus divisiones. No es porque lo diga Capriles, porque Capriles no manda en la oposición. Ahí no hay una dirección política que se reúnan y les digan, vamos a avanzar en esta línea. Nosotros nos reunimos, debatimos, aquí están testigos los compañeros, debatimos, discutimos. Pero una vez que se toma una decisión, compañera, todos salimos con esa decisión a defenderla ante quien sea. Porque somos un cuerpo colegiado, una dirección política que está acompañando al presidente Nicolás Maduro. La derecha no tiene, para nada, alguien que los reúna, que los siente, que los ponga a discutir, que los ponga a hablar para tomar decisiones. Ellos cada quien anda por su lado y de vez en cuando reciben una orden del imperialismo norteamericano. Los están cochando. El COA de tercera, en este caso tú dices que Chanon estaba en la OEA, los está cochando desde allá para ver qué van a hacer. Y nosotros estamos aquí tomando turno al bate. No nos han hecho ni un AO, tenemos tres hombres en base y está bateando al cuarto de arte. Hemos visto asambleas en todos los sectores, sobre todo el más sensible, los discapacitados. Se han reunido más de 8 mil personas. ¿Qué le dice a esos sectores adversos que lo ignoran a estos sectores? Bueno, fíjate, es que uno de los argumentos que utiliza la derecha es por qué tienen que estar, por ejemplo, los trabajadores. En una asamblea de la Ciudad Constituyente. Desconociendo el valor que tienen los trabajadores para este país. ¿Por qué tienen que estar las comunas? ¿Por qué tienen que estar los indígenas? Porque tienen que estar las personas con algún nivel de discapacidad, que no tienen nada que hacer en una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ellos son sujetos de la Constitución. Fueron de la Constitución del 99. Utilizaron primero la mentira de que era traicionar a Hugo Chávez. Mentira. Estamos utilizando los instrumentos que dejó Hugo Chávez. La Constitución del 61 no permitía que se hiciera una nueva Constitución. A menos que se hiciera lo que hizo el Comandante Hugo Chávez, que llamó al poder constituyente originario al pueblo. A un referéndum. Luego, esta Constitución del 99, capítulo 3, hay que leerlo, ahí está. Deja el mecanismo muy claro para hacer una nueva Constitución. Deja el mecanismo perfectamente claro. Y quien convoca... Yo recibí un documento hoy del partido Voluntad Popular. Cuando estaban recogiendo firmas en el 99, perdón, en el 2014, tomaban como base la Constitución del 99 y ellos mismos ponían las bases programáticas. Ellos definían las bases programáticas. Son los mismos que están criticando que el presidente... Programáticas, no, perdón. Las bases comerciales. Son los mismos que están criticando a Nicolás porque Nicolás puso las bases comerciales como le corresponde. Quien convoca propone las bases comerciales. Y fue lo que hizo el presidente Nicolás Maduro. Es una atribución constitucional. Es una atribución que permite la convocatoria de todos los sectores de este país. Y es lo que está haciendo el compañero. Eso es bueno. No, eso es muy bueno. Es muy bueno porque yo leí algún artículo por ahí de los chavistas destetados. Perdónenme las damas. Perdónenme las damas porque suena un poco hasta machista, ¿no? Pero tiene que ver con aquellos que son chavistas mientras fueron ministros. O mientras tuvieron un cargo. Son chavistas de petróleo a 100 dólares. No son chavistas de petróleo a 30, a 20. Entonces es muy fácil ser chavista teniendo un cargo. Es muy fácil ser chavista con un petróleo a 100. Ser chavista, de verdad, es bueno. Es bueno, no. Es reconfortante desde el punto de vista humano ser chavista en las dificultades. Y levantar nuestra voz y acompañar al presidente Maduro, tal como el comandante Chávez nos lo pidió a nosotros el 8 de diciembre. Nos lo pidió. ¿Fueron chavistas por cargo estas personas? Claro, es muy fácil ser chavista cuando soy ministro, ser chavista cuando soy defensor o soy fiscal, qué sé yo. Pero una cosa es cuando tú dejas de ser eso si sigues siendo chavista. No te amarra un cargo absolutamente a tu convicción ideológica. En este caso la convicción ideológica de la mayoría del pueblo es ser chavista. Y ser chavista es verdad. Diputado, ¿qué acciones tiene ante que la fiscalía solo ha respondido por casos particulares? No sé. La fiscalía está apoyando absolutamente la impunidad y está apoyando la violencia. Cuando la fiscalía no actúa, no actúa, se hacen los locos cuando incendian y le prenden fuego a una persona y dice que es un video manipulado, viendo las caras. Cuando no actúa, cuando linchan a una persona en el estado Lara y se ven las caras de los que andaban allí, que está muy claro que está siendo cómplice. Y no solo está siendo cómplice los asesinatos, sino que comulga con esos asesinatos. Porque parece que los únicos violentos son los guardias que se encargan de atender las manifestaciones, que no pasen a dañar las propiedades privadas de quienes tienen su negocio, de quienes tienen su casa o de una calle o de un parque. Las propiedades privadas colectivas. Pero bueno, así se trata este mundo y es bueno, yo repito, es muy bueno, es muy bueno, es muy bueno que deserta el que tenga que desertarse. Lo regalamos a la oposición con la sitio y todo, si quieren. Le ponemos la sitio y se lo mandamos para allá. Nosotros no queremos traidores, no queremos traidores, no queremos gente con temblequera, no queremos gente que mañana o en algún momento ponga por delante sus intereses a los intereses de la patria. Hemos visto que las movilizaciones de la oposición han... Para la fiscalía y para cualquier poder, esta es la Asamblea Nacional Constituyente. En dos meses tenemos, en julio tenemos las elecciones y será la Asamblea Nacional Constituyente si permite que haya una fiscalía que esté de espaldas al país o si trabaja para que haya una fiscalía en función de los intereses de la patria. Hemos visto que las movilizaciones del sector de la oposición han disminuido porque grupos violentos han tomado las calles en algunos puntos. ¿Qué le dice a esa población que está descontenta pero que todavía no se ha sumado a la Constituyente? Si revisan, si revisan nuestras declaraciones, si revisan inclusive lo que yo he dicho en el programa los miércoles. Esa gente no la iba a parar, era previsible. Ahorita ellos no tienen control de esos grupos que ellos mismos armaron, que ellos mismos financiaron y no tienen control. Nadie puede pararse al frente de esos grupos a darle una orden porque ellos sienten que son autónomos. La violencia ahí en la oposición llegó para quedarse porque bueno, es su razón de vida política. Nosotros le pedimos a los venezolanos y las venezolanas conscientes que están en su casa, aléjese la violencia, no mande a sus hijos a protestar, no mande a sus hijos a exponerlo, a hacer carne de cañón. Ahí estaba uno mismo, le decía a Freddy Guevara, mira, mientras nosotros protestamos tú estás a 15 cuadras, dándonos ánimo. ¿Por qué no estás ahí con nosotros? Es parte de la actividad política de este país. Nosotros vamos por el camino correcto, vamos por el camino correcto para que se imponga una paz verdadera, no la paz de los seguros. Escuchan ustedes palabras del primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y diputado a la Asamblea Nacional.